muy buenas a todos bienvenidos al canal si habéis estado pendientes estos días de los vídeos que he subido habréis visto bueno pues el progreso de la alpaca de setas y cómo prepararla como preparar también la alpaca de champiñones y bueno por fin por fin ha llegado el momento el mejor momento que es la recolección la recolección de las setas el vídeo que estés viendo está acelerado a 2x de velocidad para bueno para tardar lo menos posible y bueno pues el secreto para poder recolectar las de la forma correcta las setas es arrancar las girando o bien tirando de ellas con cuidado claro de no dañarlas más que nada por estética y bueno para no dañar tampoco el micelio entonces hay que tirar y retirar las que no se estorben las que sean más grandes y no se estorben para meter la mano para meter la mano donde pues en la rama o ramas principales de donde cuelgan las setas para arrancarlas de una sola vez podéis hacerlo una a una pero es un proceso bastante tedioso entonces lo mejor es quitar una a una las que no se estorben y cuando las hayamos retirado como estáis viendo estas grandes pues ya meteremos la mano en la rama o ramas donde penden las las setas esto que estáis viendo blanquito es un poquito de moho que le sale a la a la seta cuando ya es vieja por así decirlo cuando ya es muy muy grande lleva mucho tiempo bueno pues crecida no y con la humedad sale ese moho pero no pasa nada porque se retira con una servilleta preferiblemente seca y es totalmente comestible no hay ningún problema entonces bueno pues ahora ya llega el momento de retirar intentar retirar una de las ramas a ver si puedo porque está bueno es complicado ahí lo he conseguido veis conjunto de setas ha salido pues esto solo ya casi pesa 400 gramos o medio kilo quizá ahora lo pesaremos voy a poner una báscula para pesar hay algunas pequeñitas pero ya no se pueden desarrollar más ya que compiten demasiado por los nutrientes que hay en la alpaca sigo retirando ya las que me quedan y bueno pues ahora traer en la báscula para poder pesar qué ocurrirá ahora después de recolectar las lo bueno primero que las consumiré tras haberlas lavado las lavaré un poquito y las consumiré y qué pasará con la alpaca pues teóricamente hay que esperar unos 60 días para bueno que vuelva a germinar o crecer nuevas setas hay que mantener mientras húmedo como estábamos haciendo vamos a pesar la primera rama a ver 468 gramos 460 gramos y voy a pesar la bandejita que tengo aquí con el resto de setas 820 gramos impresionante casi 1200 gramos de setas de una sola alpaca fijaros qué preciosidad setas de cardo naturales bueno criadas por nosotros mismos gracias al micelio gracias al alpaca que compramos y nada pues ahora toca degustarlas vais a ver que las he preparado con jamoncito ajo perejil y tienen una pinta sabrosísima la vais a ver veis que ricas y qué pinta tienen no sé si os gustan pero a mí desde luego me encantan y sobre todo sabiendo que son naturales y bueno y ecológicas porque no tienen ningún tipo de químico fijaros qué delicia así que animaros a comprar una alpaca de setas seguid atentos a los vídeos del canal y sobre todo a los nuevos vídeos que subiré sobre champiñones sobre las alpacas de champiñones y el progreso un saludo a todos y y